El modelo de la izquierda donde hoy, por ejemplo, el señor Gabilondo ha dicho que si llega a gobernar la Comunidad de Madrid el impuesto de sucesiones y donaciones lo volverá a meter. Hablan de subidas de impuestos, de prohibiciones, de regulación. Y yo creo que los madrileños en este momento lo que se dan cuenta es que no puede suceder lo que sucedió en las generales. Y es que por dividir acabemos entregando la Comunidad de Madrid, la más libre, abierta y próspera de España, en manos de una izquierda y además una izquierda completamente enloquecida. Sí, pero Almudena, como tú bien sabes, en los últimos días se ha hablado mucho de la tendencia y se hablaba de las próximas elecciones del día 26 como si fueran un paseo militar para el Partido Socialista. Sin embargo, parece ser que en los últimos momentos se está analizando ese análisis que tú haces del votante de centro de derecha que se da cuenta de que según oriente su voto lo puede tirar y beneficiar al socialismo. Claro, hay mucha gente que se ha dado cuenta que esta famosa teoría que yo resumo en el 1 más 1 más 1 y acaba bailando y Z en el Senado es totalmente cierta. Si dividimos el voto en el centro derecha nos vamos a encontrar con que quizá las izquierdas, como va a suceder en el gobierno de España, sumen. Y si suman, ¿qué es lo que queremos? Aquí lo que se tienen que plantear los madrileños es muy claro. ¿Qué quieren cuando se abran las urnas el próximo 27 de mayo, el próximo 26 por la noche? ¿Quieren el modelo de prosperidad de los gobiernos del Partido Popular? ¿O quieren ir a la aventura con otras fuerzas políticas que ya sabemos que en el caso de la izquierda lo que nos trae es subida de impuestos? El modelo de Andalucía, el modelo de Andalucía que estuvo 40 años gobernando en Andalucía. Yo creo que eso es a lo que hay que ir en las próximas elecciones. Y lo estamos notando, te lo digo de verdad. Nos llegan continuamente esas sensaciones, esas vibraciones a Génova de que se está produciendo un cambio dentro de esa derecha, del centro derecha, de esas tres fuerzas que está empezando a haber un trasvase de votos y claro que van a ir todos a lo que ya tiene experiencia de gobierno.